Ya hemos visto su incrementable lealtad y todo de lo que son capaces en la última película de los Vengadores. Sin embargo, no se nos llegó a mostrar realmente el carácter de todos los integrantes de la Orden Oscura, y desde luego, no siempre han sido los mismos los vistos en Infinity War. Acompáñame en este vídeo para conocer uno por uno la historia y secretos de todos y cada uno de los conocido como Hijos de Thanos. En los más buscados, La Orden Oscura. Conocido como La Orden Oscura u Orden Negra, este misterioso grupo no tiene una extensa historia en las páginas de Marvel. Creado por los escritores Jonathan Hickman y Jeromo Peña, fueron creados con el objetivo de ayudar a Thanos en la conquista de planetas y así, obligar a sus habitantes a entregarle tributos a cambio de sus vidas. La Orden Negra aparece por primera vez en Los Nuevos Vengadores Vol. 3, en el número 8 del Arco Argumental conocido como Infinity, donde relata la misión liderada por Thanos de conseguir las seis gemas del infinito que se hallaban repartidas en la Tierra, y defendida cada una de ellas por los Vengadores. A diferencia de las películas, en los cómics La Orden Oscura está formada por cinco miembros. Cool Obsidian. Conocido en los cómics como Black Dwarf, es el único de los integrantes de la Orden en recibir un cambio en su nombre para la película de Infinity War. Debido a su fuerza bruta, es el general encargado de dirigir a pie de campo el ejército del titán Thanos, cuya misión es obligar a cualquier resistencia que se les oponga. Entre sus habilidades, posee como ya hemos dicho una fuerza sobrehumana, casi equiparable al gigante verde. Posee una piel lo suficientemente gruesa que lo convierte en indestructible. A pesar de ser una criatura de gran tamaño, posee grandes reflejos para bloquear y esquivar a sus adversarios. Cuando Thanos llegó a la Tierra, Black Dwarf fue mandado directo a Wakanda. Para su sorpresa, encontró una gran resistencia en el país y se dio la obligación de retirarse. Por su fracaso, Thanos lo expulsó de la Orden Oscura. Aunque pasado un tiempo, Thanos le brindó otra oportunidad de probarse a sí mismo, dándole el motivante de ser destruido en caso de volver a fracasar. Ansiado por recuperar el respeto del titán, pudo confrontarse en tremendas batallas, de hasta él solo contra 20 héroes de todo el globo, derrotando a la gran mayoría de ellos. Próxima Midnight. Es una de las mejores combatientes del titán loco. Además de su habilidad de combate, posee supervelocidad, telequinesis y fuerza mejorada. Aunque se creía que Gamora y Nebula eran las guerreras más poderosas de Thanos, Próxima Midnight la supera ampliamente. En los cómics, cuando Thanos se dirigió a la Tierra para conquistar la Gema del Infinito, Próxima Midnight fue enviado a Atlantis para tomar la piedra que poseía Namor. Encontró la ciudad en escombros, y a Namor desbastado. Así que Próxima lo torturó y amenazó con destruir a Atlantis, a menos que le revelara la ubicación de la Gema. Namor, derrotado, le confesó que podría encontrarla en la ciudad de Wakanda. Después de que su compañero Black Dwarf no pudiera destruir Wakanda, Próxima, Corvus Clave y Thanos derrotaron a sus defensores y violaron la muralla de la ciudad. Redujeron la posible ubicación de la Gema en Necrópolis, el lugar de reunión secreto de los Illuminati. Corvus Clave. Cruel, arrogante y el más fiel del grupo. Es la mano derecha de Thanos y el líder de la Orden Oscura. Es el hermano de Black Dwarf y el esposo de Próxima Midnight. Tiene grandes habilidades tácticas y de combate, por eso es el encargado de seleccionar los planetas que el titán loco conquistará, así como de planificar su invasión. Corvus es un ser dotado de superfuerza, resistencia y una velocidad equiparable al del propio Thanos. Posee una espada capaz de cortar cualquier cosa, además de otorgarle inmortalidad mientras está blandida. En el futuro, después de los eventos de Secret Wars, Corvus Clave traicionaría a Thanos formando su propia orden, llamada la Orden Clave. Cuando Thanos regresó, lo enfrentó y destruyó la lanza de Clave con sus propias manos. Este, en lugar de hacerle frente, movido por su temor al titán, cobardemente recogió un pedazo de su lanza y se lo clavó a sí mismo. Ebony Maw. Pese a no ser capaz de combatir cuerpo a cuerpo, el creador Jonathan Hickman confesó que es el más peligroso de todos los hijos. Esto debido a su superinteligencia y a su capacidad de manipular y controlar la mente de cualquier individuo. Si Ebony Maw te dijera que saltase de un puente o viese de nuevo Cuatro Fantásticos, tendrías que hacerlo, aunque supieras que eso podría llevarte a la muerte. En el mundo de los cómics, es uno de los personajes que más problemas ha causado en la Tierra. Cuando Thanos se dirigió al planeta, Ebony Maw fue capaz de introducirse en el Santo Santorum de Doctor Strange y conseguir controlar su mente, con el fin de usarlo para convocar a Shumagorath y de hacer de agente doble en las reuniones de los Illuminati. Superhiant. Es la única del equipo regular que no aparece en Infinity War. Fue miembro de la Orden Oscura de Thanos hasta que fue abandonada debido a la inestabilidad que le producían sus poderes. Superhiant es muy atractiva. Personajes como Peter Quill han llegado a admitirlo. Es considerada un parásito mental. Puede controlar, robar y devorar las mentes de sus víctimas. Esto le permite activar una habilidad llamada Hux, que consiste en proyectar un aura que debilita todo tipo de tecnología. Un ejemplo de su poder es cuando se coló en la masión X y obligó a Bobby, el hombre de hielo, a congelar a varios de sus compañeros, dejándolo al límite de su muerte. Posee la capacidad de aumentar de tamaño e incrementar su fuerza y resistencia en combate. Esto le brinda la ventaja de aumentar por 20 su fuerza, aguantando largos combates a gran escala. Gamora y Nebula. No hay mucho más que decir de ellas si ya has visto las películas del UCM. En los cómics, ambas son también hijas de Thanos, cuya relación con su padrastro siempre fue de gran odio. En el universo cinematográfico de Marvel, Gamora y Nebula podrían considerarse además que fueron parte de la Orden Oscura, ya que si prestamos atención a la película de los Guardianes de la Galaxia, vemos como Nebula nombra la existencia de más hijos de Tantanos, y la rivalidad que existe entre ellos. Black Swan. La princesa Yabat-U-Montaru era una niña nativa de la Tierra, tercera hermana del príncipe D'Adingra, el heredero del trono de la ciudad oculta y protector de la gran llave, llave que abría la puerta al mayor tesoro del planeta, una biblioteca de mundos, literal. Un día, la Black Priets o los sacerdotes negros asesinaron a su hermano, atacaron su mundo y lo arrasaron. Yabat-U-Montaru usó la llave para abrir la biblioteca de mundos y aparecieron un grupo de mujeres pertenecientes al multiverso. Le ofrecieron escapar con ellas, la niña aceptó, convirtiéndose así en una más de las Black Swan, desatando al utilizar la llave, una alteración en el multiverso. Black Swan fue retenida por los Illuminatis en una celda por precaución, donde allí conoció a Próxima Midnight, quien la convenció para unirse a Thanos y a la Black Order. Tras la derrota de Thanos, se uniría a él para la conformación de la Segunda Orden Oscura. Entre las habilidades que posee una Black Swan están explosiones ópticas, Yabat posee la capacidad de disparar ráfaga de energía de sus ojos, fuerza sobrehumana, telepatía, vuelo, crear campo de fuerzas y aprendizaje de alto sumerio. Zane. Durante un tiempo, Thanos viajó por toda la galaxia apareándose con hembra de los mundos lo cual le conquistaba. Una de ellas fue con una inhumana, de cuya unión nació Zane. Los inhumanos decidieron ocultar al Chico, quien creció en la ciudad secreta de Orojan, en Groenlandia. Años más tarde, Thanos arrepintió de haber dejado descendientes por doquier debido al temor de que alguno de ellos pudiera superar su poder. Inicia una campaña de búsqueda y exterminio por toda la galaxia. En los planetas donde sospechaba que existía uno de sus descendientes, acosaba a la población hasta que aceptaba pagar como tributo la vida de todos los chicos de la dástima de su hijo. En caso de negarse, asesinaba a todos los habitantes. Thanos con el tiempo descubrió la existencia de Zane, así que aprovechando que los vengadores habían abandonado la tierra para enfrentarse a los constructores, dirigió su flota hacia el planeta. Tras la llegada, Corvus Clair se presentó ante Black Bolt, líder de los inhumanos, para demandar el tributo. Pero el rey se negó, advirtió a sus aliados, los Illuminati, sobre la existencia del Chico para que lo protegieran, ignorando que Doctor Strange estaba siendo controlado por Ebony Maw. En el enfrentamiento entre Black Bolt y Thanos, el monarca inhumano activó la bomba terrígena que inició la Terra Génesis, a escala planetaria. Siendo Terra Génesis, el proceso que activa los genes inhumanos ocultos en una persona, permitiendo el desarrollo de habilidades sobrehumanas después de la exposición a la niebla producida por los cristales terrigén. Zane fue alcanzado por la niebla terrígena y adquirió poderes sobre la propia muerte. Con su mano izquierda, puede matar a los seres vivos alrededor en un radio indeterminado. De forma instantánea, mató a todos los habitantes de Orojan sin quererlo. Ebony Maw se presentó ante Zane de forma amistosa, y le entregó una armadura para que pudiera controlar sus poderes. Sin embargo, atrapó a Zane dentro de un campo de fuerza, y avisó a Thanos de que había encontrado a su hijo. Por aquel entonces, los Vengadores ya habían regresado a la Tierra. Los héroes más poderosos se enfrentaron a Thanos, pero ni siquiera ellos podían con el poder del Titán Loco. En medio de la lucha, Ebony Maw convenció a Zane para que interviniera y aceptara su verdadera naturaleza. El joven inhumano usó el poder de su mano derecha y atrapó a Thanos y Próxima Midnight en un cubo de ámbar sólido, dejándolos en un estado entre la vida y la muerte. Tras la derrota de Thanos, Ebony Maw comenzó a disciplinar a Zane para convertirse en algo peor que cualquier cosa que Thanos pudiera haber soñado. Un hombre mejor que él. Y hasta aquí, ya hemos hablado de todos los hijos del Titán Loco, y de todos aquellos que algún día pertenecieron a la Tenebrosa Orden Oscura. Quien sabe, igual en un futuro no muy lejano, puede que veamos a alguno de estos increíbles personajes en el universo cinematográfico de Marvel. Esto ha sido todo por hoy, si os ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. También podéis suscribiros y seguirme en mis redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como El Rincón del Héroe, donde además de comentar las novedades del canal, también subo chistes, fanarts y toda la noticia minuto a minuto del mundo de los superhéroes y demás. Y ahora sí, aquí me despido. Esto es El Rincón del Héroe, nos vemos en el próximo vídeo. El Rincón del Héroe El Rincón del Héroe